El eclipse que viviremos el 14 de diciembre de 2020 será visible a todo lo largo de Chile continental, desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Magallanes. El porcentaje de ocultación, es decir, el tamaño que tendrá la luna cubriendo el disco solar, varía dependiendo de la región en la que estemos ubicados. Así, por ejemplo, en la región de Arica y Parinacota, el porcentaje de ocultación será de un 26%, mientras que en la región de Magallanes será de un 54%. La totalidad ocurrirá entre la región de los ríos y la región de la Araucanía, cubriendo desde el sur de Temuco hasta el norte de Panguipullí. Les queremos recordar a todas las personas que nunca observen al sol con los ojos desnudos, debido a que esta radiación intensa puede provocar daños irreparables en la retina. Para observarlo, durante el eclipse les recomendamos utilizar siempre lentes certificados para ello. El único momento en el que se pueden observar el sol con ojos desnudos es durante la totalidad.